¿Qué tal amigazos? Miren nada más este bonito reto matemático. Bueno, podríamos pensar que es algo complicado debido al siguiente símbolo. Pero tranquilos, a esto se le conoce como factorial. Y debemos saber que el factorial de un número entero positivo se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. Esto quiere decir que para calcular el factorial de 7 multiplicamos 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Así es como calculamos el factorial de un número. Ahora, esto se encuentra sobre el doble factorial de 7. Atención, doble factorial de 7 que se obtiene multiplicando 7 por 5, por 3 y por 1. Y observen, a diferencia del factorial donde disminuimos de 1 en 1, en el doble factorial disminuimos de 2 en 2. Y en este momento vamos a simplificar. 7, 7, 5, 5. Por acá tenemos 3, 3. Y bueno, el 1 no es necesario simplificar. Como tenemos multiplicación y división, no pasa nada. Ahora, en el numerador multiplicamos. 6 por 4 y por 2 es 48. Y así llegamos al resultado final. Entonces, la respuesta correcta se encuentra en el literal C. Excelente. Como siempre, hay que practicar. Por acá les dejo la tarea. Dejen la solución en los comentarios. Cuídense mucho y amor y paz. Dejen la solución en los comentarios. ¡Gracias!